Este nuevo arte promocional filtrado de Deadpool 3 parece tener una referencia a Elektra. El insider My Time to Shine Hello compartió la filtración de un nuevo arte promocional perteneciente al marketing de Deadpool 3. Muy similar al arte que había sido revelado semanas atrás, pero con un estilo diferente. En este arte vemos a Deadpool y Wolverine con un tiro al blanco en el fondo y diferentes armas clavadas. Entre ellas flechas, dardos, una katana, estrellas ninja y un Sai, que recuerda bastante al arma de Elektra. Recordemos que el regreso de Jennifer Garner como Elektra está confirmado por múltiples medios.